Música Música Aquí esta el edificio de Sarif A ver que fue atacado hace un leí, creo que de seis meses Que bien El juego es muy bueno Se lo voy a recomendar Es buenísimo Ok, este, yo voy a guardar aquí Yo guardo aquí Adam, soy David ¿Estás dentro? Ya estoy en el vestíbulo Siento interrumpir tu comparecencia tan pronto Pero tenemos un problema Han asaltado la fábrica del cruce de Milwaukee Te veo en el helipuerto Primero tengo que ver a Pritchard Algo le pasa a mi mejora retinal Frank está en el primer piso En el laboratorio de tecnología Date prisa, hay vidas en juego Ok, voy a grabar aquí Grabo exactamente aquí Vamos a guardar la partida aquí Bueno, esta era la de... Este, cuando hicimos el prologue Vamos a ver, acepta Ok Ok, luego de que vamos primero Yo les recomiendo, ¿verdad? Que no vayan a esperar al jefe Porque, acuérdense que hay una situación de RN Ok Y, ok Vamos a darle volumen Vamos a darle volumen aquí A lo que es la parte del juego Porque no sé si me están escuchando Los diálogos Los diálogos Los voy a poner aquí La música la voy a poner un poquito más abajo Vamos a ver Venga, lo seguimos arreglando Lo arreglamos Ok Yo les recomiendo que vayan directamente A hacerlo de la misión de de vuelta al tajo ah ok, esto es lo que les estaba comentando cuando abran un correo o vean una agenda le dan aquí, esto fue todo lo que yo abrí cuando comencé el juego que era el correo de Mega porque a veces, si no lo hacen no se les va a habilitar si llegan a leer una contraseña o algo en los ordenadores de los demás quitando la parte de las armas yo siempre, siempre o sea, me gusta primero tratar de buscar el nivel más alto para lo que es el inventario porque aquí te vas a conseguir muchísimas armas y esto es para lo de las mejoras yo comenzaría con este en mi caso porque aquí yo arreglo lo del inventario voy aumentando el tamaño del inventario siempre me gustaría primero esta y la otra que también es bueno tenerla y la otra es esta ok porque esta es la cuestión de lo que es la fuerza y lo demás eso lo podemos ir haciendo poco a poco o sea a medida que vamos consiguiéndolo y claro la más esencial es el de el de pirateo ok que es el que te abre las cuestiones estas de seguridad eh todo eso ok vamos a vamos a esta pirateo bueno llegar hasta el nivel 5 ok eh bueno vamos a seguir con con el display ok primero entramos donde Frank porque como pueden ver vean que del lado izquierdo y del lado derecho este donde se colocan los ítems es que que palpita es esto es el problema que él tiene de la mejora que él tiene en la vista ok aquí podemos primero entramos aquí tenemos que hablar con Richard eh para que nos haga la mejora vamos a agarrar esta ¿verdad? ok otra cosa por aquí eh si esto el chip ok estos son los créditos bueno esos que podemos comprar eh vamos a ver que más hay por aquí ah aquí esto lo leen ustedes yo creo que vamos a habilitarlos yo los leí todos vamos a hablar con él a ver que nos dice no nos separaron porque tampoco vamos a... ya era hora ¿qué? ¿te has quedado atascado en un conducto de ventilación al venir? yo también me alegro de verte Francis algo no funciona en el visor de mi retina ¿puede arreglarse? si es lo que creo que es probablemente pero claro te va a... oh claro que tú a ver imagen izquierdo y derecho no estaban sincronizados pero tranquilo tu implante Sentinel Health se activará pronto y reparará todo el daño que se pueda haber causado tu visor de retina ya debería de funcionar su software de reconocimiento no detectará enemigos aún pero ya tienes que ver el radar y las retículas de selección de objetivos y los datos biométricos si te ocurre algo ¿qué tal? ya ¿hemos terminado? ¿por qué Saris me está esperando en el helipuerto? lo sé los radicales han asaltado nuestra fábrica y han tomado rehenes puede que esta vez consiga salvar a la gente ok yo le voy a dar un consejo aquí no darle pasar sino hacerle frente porque esto te sube experiencia ¿ok? si tienes un problema conmigo Richard ¿por qué no lo dices y lo arreglamos ya? caray no Jensen no tengo ningún problema contigo si acaso la culpa es mía ¿el gran Richard echándose la culpa? eso es una gran novedad yo le dije a Saris que necesitábamos un equipo de seguridad para protegernos pero no se leyó mi informe con atención un segundo ¿dices que tú tuviste la idea de contratarme? no a ti Jensen yo quería Dynacor Sarpedge o Bell Tower los mejores contratistas de seguridad estaban en mi lista pero Saris quería a alguien interno igual que la doctora Reed hacer frente te sugiero que no metas a Megan en esto ¿por qué no Jensen? no es ningún secreto lo íntimos que erais los dos y seamos sinceros te acababan de echar de los SWAT por esa masacre de Mexicidad y nadie quería contratarte en serio tendrías que dejar de sacar tus noticias de los blogs de Paikus Francis no son muy fiables el hecho es que si Saris me hubiera escuchado ahora no tendríamos esta conversación pero Saris siempre escuchaba a Megan que en paz descanse pues Saris va a escuchar un informe de violencia en el puesto de trabajo si sigues con estas ¿realmente quieres continuar? entendido ok vamos a la helipuerto ok van directamente a la helipuerto porque aquí hay bastantes puertas donde tú te puedes o sea donde puedes entrar y agarrar este crédito de estas cuestiones pero no lo vamos a hacer ahorita porque primero tenemos que ir al helipuerto ok yo les recomiendo que hagan primero lo del helipuerto porque como ya les dije hay algo de rehenes allá ¿verdad? entonces este hay los rehenes ya voy para allá casi estoy en el helipuerto nos están esperando para llevarnos y en allá donde tienen los rehenes allá donde tienen los rehenes si no nos apuramos este los matan ok aquí vamos a hablar con ella bienvenido de nuevo Jensen pensaba que aún tardaríamos un tiempo en verte por aquí ya sabes cómo va esto Malik el deber nos llama no, no lo sé estaba enfundada en mi traje a mitad de camino del centro renaissance cuando recibí la llamada pero tú seis meses es muy poco tiempo para volver de entre los muertos seguro que estás listo para esto dar confianza aquí ahora lo averiguaremos recibido el jefe ya está a bordo discutiendo con el equipo de respuesta táctica de la policía tienen la planta rodeada pero el señor Sarif quiere que entres primero ¿ya has terminado aquí? porque cuanto antes despeguemos será mucho mejor para todos ok aquí le damos listo estoy listo genial pues salgamos volando ok esta es la parte donde yo le estaba diciendo que pueden agarrar o matar por o sea hacer ir con sigilo o matar a quien se te atraviesa vamos a dejar aquí el video o a quien le dice si esta misión creo que se llama de vuelta al tajo algo así vamos a esperar que cargue yo debería cortar aquí ¿verdad? bueno yo voy a cortar cuando vengan estas partes este que cargan no se porque se carga tarda tanto para cargar yo me imagino porque es el es el programa con que yo grabo los juegos ¿verdad? este si bueno ya será para la próxima que cuando me venga una parte así corto y y seguimos con con el video porque aquí por lo menos como le estaba comentando yo no es en youtube y no me dan muchos minutos para para colocar video ok este si vamos a cortar mejor o y